La comunidad andina de naciones, ¿qué futuro se le espera con este nuevo aire que está recibiendo y que ese aire viene desde Colombia con Gustavo Petro como presidente electo recientemente ya en ejercicio y que ha planteado revitalizar la comunidad andina de naciones. El acuerdo de Cartagena, como también se le conoce y que tiene su sede acá en Lima y que tuvo una etapa muy importante en el siglo pasado y que espera volver. Vamos a conversar sobre el tema con el politólogo Luis Ellis desde Colombia. Él es asesor además de la Fundación Paz y Libertad, con toda la autoridad además para conocer de la comunidad andina de naciones la propuesta de Gustavo Petro y la primera salida que ha tenido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de su territorio y ha sido a Lima en la que se realizó la primera reunión de la presidencia pro-témpore que ahora tiene Pedro Castillo, presidente del Perú. Nos vamos a Colombia, nos vamos a Bogotá. Le damos el buenos días al amigo politólogo Luis Ellis está caminando, está en Bogotá. Estamos viendo en la parte empresarial, me parece. Si nos ubicas, Lucho, la ubicación, bienvenido a Ánfora 2022. Saludos desde Lima, Perú. Buenos días, hermanos del Perú. Sí, estoy en la calle, estoy entrando al transporte público como de costumbre, pero quería aprovechar estos minutos para congratularnos de que, bueno, nuestros dos presidentes se han reunido en el marco de esa comunidad andina que es tan importante y eso transcurrió en Lima hace un par de días. ...en Colombia con respecto a la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro y que ha sido atendida de inmediato por sus pares en Ecuador, en Perú, en Bolivia, que son quienes están integrando en este momento la comunidad andina de naciones y a la que se integraría también ya Chile y Argentina en lo inmediato, Lucho. Sí, no, yo creo que es una muy buena idea de que la comunidad andina de naciones vuelva a tener un protagonismo. Yo creo que nosotros somos hermanos andinos y deberíamos volver a darle un impulso a esa importante distancia de coordinación para todos los temas, ¿no? No solamente para los temas comerciales, sino para realmente una integración en todos los planos de nuestros países, ¿no? Pensar en grandes proyectos de integración a nivel de las comunicaciones, de la movilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de incidir en la agenda internacional con tantos temas, ¿no? Que pudiéramos como comunidad andina de naciones y ojalá que eso se logre concretar y avance en las próximas semanas y meses. A Bogotá, a territorio colombiano, ¿ha fijado quizás una agenda de acción de esta revitalización de la comunidad andina de naciones, Lucho? Sí, bueno, ya el presidente Petro en su intervención en Lima ya colocó la agenda, ¿no? Me parece que él ha insistido en el cambio climático, o sea, en la agenda del presidente Petro está la idea de que América Latina pueda jugar con mayor decisión en toda esta agenda de la crisis climática que es tan central para la humanidad. Yo creo que nosotros, aunque somos una región de pocas emisiones, yo diría que toda América Latina no aporta más de un 15, un 20% a todas las emisiones de los gases que están afectando esta crisis climática, pero podríamos ser una voz importante en el debate mundial sobre todo este tema de la transición energética y cómo afrontar toda esta crisis climática y todo lo que implica una enorme agenda de adaptación. Eso ya lo mencionó el presidente Petro en Lima. Igualmente, Colombia tiene mucho interés en la discusión sobre el cambio de la política antidrogas. Yo creo que eso es una necesidad urgente que la región y América Latina y el de un impulso de la comunidad indina sería muy bien recibido. Participemos de ese debate, de la transformación de esa política. Ese es un tema que nos interesa a toda la región. Nosotros estamos siendo afectados como región. Colombia de una manera más dramática, porque nosotros somos el principal productor de cocaína en el mundo. Y por último, por supuesto, todo este tema de la integración económica son por lo menos tres temas ya mencionados por el presidente Petro y que podrían ser una parte de la agenda de la comunidad indina en este esfuerzo de revitalización. En tal, nosotros tenemos un gran pulmón para el mundo que es la Amazonía y somos además países amazónicos, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú y Brasil que forma parte de este grupo de países amazónicos que resulta sumamente importante además del económico y de la lucha contra el narcotráfico. Pero también hay un tema que une a los países andinos y es el tema de la corrupción que también tendría que afinarse los mecanismos de eficiencia más allá de los territorios en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se está trabajando y cómo ves el futuro en este escenario de la comunidad andina de naciones que tendría que aglutinar todas estas aspiraciones de las comunidades, de los pueblos hermanos unidos por los Andes? Néstor, pues bueno, ese tema que tú mencionas está ligado al tema de cómo la región puede entrar en el debate de la adaptación frente a la crisis climática. Entonces yo creo que sí, ese es un tema que está ligado a cómo nosotros preservamos este pulmón del mundo que es la Amazonía, ahí hay enormes retos, ahí hay unas agendas ya construidas en los años anteriores, pero también sigue siendo un imperativo el que se logre una acción más mancomunada, más coordinada entre todos los países, que como tú bien mencionas, pues estamos bajo la responsabilidad de conservar y de garantizar que esa Amazonía pues sea un factor que ayude a la continuidad de la especie humana, que es lo que en ese momento está en riesgo, o sea, lo que estamos en riesgo y eso hay que hacer énfasis, es que podríamos desaparecer como especie humana. Eso puede que no se vea a la vuelta de la esquina, pero en 40, 50, 100 años nuestros bisnietos van a estar en graves dificultades si no logramos que realmente hagamos una acción mancomunada de preservación. Y ahí la Amazonía tiene mucho que, pues es un gran potencial, digámoslo en términos ambientales, para el mundo, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Y ahí el mundo tiene que ayudarnos a preservar y a conservar la Amazonía y por supuesto que ese tema está en la agenda de la comunidad andina de naciones, que no solamente somos andinos, sino como tú también lo has dicho, somos amazónicos. Maravillosa, que nos ha dado la naturaleza y que nos ha dado el privilegio de vivir en estos países tan hermosos y con gente además mucho más maravillosa. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es el análisis del politólogo Lucho con respecto a la gestión que está realizando el presidente Petro en este momento? La gestión de sus ministros, que también está resultando sumamente importante, por lo menos la información que tenemos a la distancia. Bueno, pues estamos iniciando un gobierno, Néstor. Llevamos al día de hoy solamente 24 días de la posesión del presidente Gustavo Petro. Y bueno, él ha conformado un gran equipo de trabajo. Esperemos que con ese equipo se puedan liderar las transformaciones que están pendientes en la sociedad colombiana. Como lo hemos dicho ya antes, también aquí en el programa, es la primera vez que la izquierda gana en Colombia el gobierno nacional. Es un gobierno también de transición, porque no es solamente un gobierno de izquierda, sino también tiene unos componentes de la tradición política que se han, digamos, juntado con este esfuerzo de izquierda. Entonces, sí, en el caso colombiano, pues vivimos una, un momento de, de cambio, ¿no? De idea de que el cambio es posible y es necesario. Néstor, tengo que despedirme porque voy a entrar en el transporte público y ya no podría charlar más con ustedes si me excuso. Correcto, correcto. Gracias. Pasa a tomar el Transmilenio, el Transmilenio, el servicio de transporte. Y estás, me parece que estás cerca al barrio de la Candelaria, Lucho. No, en la Candelaria queda en el centro, como en la calle 10. Yo en ese momento estoy en la calle 120, al norte de la ciudad. Correcto. Entonces, Néstor, te mando un abrazo. Sí. Muchas gracias por tenerme presente y de acá seguimos. Abrazo también y buen viaje. Buen viaje y estamos en comunicación. Chao, Néstor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.